Acuichio, en el marco de su 160 aniversario de elevación al municipio, fungió como sede de segundo encuentro de cronistas del estado de Michoacán, donde los principales historiadores y cronistas del estado se reunieron con el fin de compartir sus más recientes investigaciones y estudios. Para enriquecer sus conocimientos en común, durante el protocolo inaugural, el presidente municipal de Acuichio, Jesús Hernández Eguiza, ofreció la bienvenida y señaló la importancia de conocer y difundir el pasado histórico del municipio, puesto que aquel no conoce su historia, está condenado a repetirla, señaló. El cronista local José Arturo Villaseñor Gómez, por su parte, presentó un breve recorrido histórico por el municipio de Acuichio, con el fin de mostrar el camino recorrido desde la época precolombina hasta la actualidad. En su participación, Ulises Romero Hernández, director de archivos del Poder Ejecutivo, comentó que se reunieron 70 cronistas en Acuichio, con miras, para ser la primera asociación civil de cronistas, los cuales van a narrar la historia de cada municipio en cuanto al gobernador del estado, Silvano Bruyeles Conejo, les tome la protesta. En el evento estuvo presente Enrique Calvillo, en representación del diputado Raúl Prieto, secretario auxiliar de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en representación del rector, Israel Tentori García, titular de CEDRUA, y titular de CEDEMUR, Carlos Alberto Paredes Correa.